Vamos a comenzar con el anuncio este, después vamos a ponerlo en contexto de más peleas y compararlo con UFC, etc. Este es un gran anuncio para el boxeo, Ebro. Como quiera que lo mire, se demoró un poco, sí, se demoró un año, sí. No pelea desde hace más de un año, pero al final, que estos dos pelean, boxísticamente, creo que puramente de boxeo, esta es la mejor pelea posible, me parece a mí. Y creo que podemos estar de acuerdo o no, pero que creo que tenemos un consenso ahí en el tema de si es la mejor pelea posible o no. Es un gran evento, como quiera que lo pongamos, Ebro. Y explicando lo que reporta ESPN y Coppinger, básicamente, Crawford con su gente de CIA, que por cierto, es la competencia de Endeavor de UFC, es la agencia que en su momento representó en Gano, es una agencia artística de representación y de talento. Y fue quien trabajó con Crawford, Alheimon trabajó con Spence. Al final, el dinero manda, se pusieron de acuerdo y tenemos tremenda pelea, Jorge Ebro, ¿no? Supuestamente, desde que en noviembre pasado se cae la pelea, recordemos que Spence no hizo nada. Spence de la pelea de Ugas no ha hecho nada. Crawford tomó esta pelea contra Avanecian, una pelea que no dijo mucho, que la gente no siguió, que tiene que haber sido un fracaso de pay-per-view, como tantos que han sido las peleas de Tennis Crawford. Pero lo cierto es que lo que dicen que es que en enero, Eduardo, en enero vuelven a la mesa de negociar. Vuelven a la mesa de negociar, como tú decías, el presidente de CIA, que es Creative Agents Artists, y el presidente de PBC, Alheimon, Alheimon en persona, que nunca se digna a bajar al mundo terrenal, negoció esta pelea con el presidente de CIA, la parte de Crawford y la parte de Spence. Eduardo, ¿cuál es el acuerdo? El acuerdo es que ellos van a pelear, o sea, no es oficial, señores, tentativamente, y ojalá que este tentativamente lo cambien para agosto, el 29 de julio. 29 de julio es un sábado muy complicado, porque es el sábado también de una UFC, que para mí va a ser de las mejores del año. Yo no sé ni qué vamos a hacer ese día, porque es un día bien, bien cargado. Es la 2-91. 2-91, la del BMF. Pero, Eduardo, ellos empiezan a negociar, a negociar. ¿Qué es lo que ellos negocian básicamente? Va a haber una primera pelea el 29 de julio. Pero en ambos contratos se va a incluir una cláusula de revancha inmediata que se va a activar a los 30 días de haber transcurrido la primera pelea. Se va a activar automáticamente en base del perdedor. El perdedor ni siquiera tiene que hacer nada. Esta cláusula se activa automáticamente para una segunda pelea antes del fin del 2023. Eso es lo que están diciendo. Y lo que se cuenta, Eduardo, lo que se cuenta, y esto sí, ni Coppinger lo aventura, pero tampoco tiene la confirmación. Recuerda, los contratos no están firmados todavía. Lo que hay es un acuerdo. Lo que hay es un acuerdo. Lo que se está diciendo, Eduardo, es que si esta pelea llega a una victoria por parte, a fines de año, digamos que en diciembre viene la segunda pelea y ganó la primera Spence, la segunda la gana Crawford, pues habría una trilogía. Habría una trilogía. Y esto, sin duda, pienso yo que es una buena noticia para el boxeo. Tal vez no es una buena noticia para el resto de los welters, porque saben que los cinturones van a estar en un año, tal vez un poquito más de un año en esta trilogía. Pero yo creo que después de que nos hemos pasado la vida entera pidiendo la pelea, de hecho, como dicen, el que no quiere caldo, tres tazas. Pueden haber tres peleas entre Crawford y Spence. Es la pelea que queremos totalmente. Es una pelea que quizás llega un poquito demorada, pero no tan demorada como el caso de Pacquiao y Mayweather. Llega cuando todavía ambos están en su prime. Ambos son relevantes. Ambos están entre los cinco mejores libra por libra del planeta. Hoy en la mañana que fui al Tropical Park, eso lo vamos a tener mañana. Eduardo, estaba entrevistando al profe Jorge Rubio su opinión sobre esta pelea. La gente, el mundo del boxeo, te digo, el mundo del boxeo, hablando estaba con el Slam Machado, varios operadores. Todo el mundo está feliz porque esta pelea se ha dado. Y yo creo que esto da un levantón. Y esto sencillamente es lo que el boxeo tiene que hacer. Es lo que el boxeo tiene que ofrecerle a los fanáticos. Nos dio una buena pelea con Caleb Planck y Benavides. Después nos dio una pelea muy entretenida y muy esperada. En el caso de Ryan García y el Bonta Davis. Ahora nos da una pelea muy buena. Más allá de resultados y más allá de lo que haya pasado en la pelea, son peleas que queríamos ver. La pelea de Heaney y Lomachenko. Y ahora, imagínate, ahora por ahí viene la pelea de Teófimo y Osteidor. Una buena pelea. Viene la pelea de Fulton con Inawe. Una buena pelea. Y viene la pelea de... Este es, digamos, la guinda, el pastel del verano. Lo que cierra la primera mitad del año, Crawford Spence, sabiendo que seguro, 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 vamos a tener una segunda entrega antes de que finalice el año. Si eso no te gusta, si eso no te inspira, no eres fanático del boxeo. Yo creo que hace tiempo que veníamos pidiendo esta pelea y finalmente, y lo que tengo entendido es que lo que dijo una fuente, que no quiso revelar su nombre, es que fue tanto el escarnio público hacia ambos guerreros, fue tanta, primero la indignación y después la indiferencia que ambos guerreros de alguna forma supieron ver más allá de las tonterías promocionales, de las imbecilidades egocéntricas y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta pelea. Pero fíjate que tuvieron que involucrarse los altos poderes que representan a ambos peleadores. Involucrarse los altos poderes para buscar la forma de conectar los puntos de este contrato. Y yo creo que lo que finalmente pone sobre la mesa este pacto es el hecho de que esta cláusula es automáticamente más allá del deseo de uno o del otro. O sea, el que gane no puede salirse de la revancha inmediata. Es algo garantizado automáticamente en ambos casos. Es una vía de doble sentido. La parte perdedora tiene 30 días para ejercer la revancha que es casi seguro que va a ocurrir. Ahora, cuando hablamos de lo que puede pasar, yo creo que, yendo al tema, más adelante lo comparamos y vamos a hablar también de Boparo. Yendo al tema, yo creo que es una gran pelea para el boxeo. Es la mejor pelea posible, puramente hablando de boxeo. La mejor pelea posible. Me pueden decir lo que quieran. Yo no veo una mejor pelea que esta Jorge Ebro. Exactamente, exactamente. Todavía queda por ver dónde la van a hacer. Yo creo que, mira, a mí me dio mucha alegría, mucha alegría ver casi 15.000 personas para la pelea de Romachenko y Heini. Me dio alegría porque me dice a mí que cuando la gente ve un boxeo real, la gente va a responder. Que cuando la gente ve que hay una pelea que vale la pena, el fanático del boxeo sabe, sabe que ese evento puede ser bueno. Bueno, mucha gente, Eduardo, se quedó sorprendido de la cantidad de acción que vio en la pelea de Romachenko y Heini. Mucha gente dijo, esta pelea va a ser mala, esta pelea no va a ser tan activa. La pelea de Romachenko y Heini cumplió y rebasó todas las expectativas. Las expectativas del ajedrez boxístico, las expectativas de la brutalidad boxística que hace falta, las expectativas de todos los intangibles que rodean una pelea, incluso hasta la decisión es parte de todo esto. Yo siento que esta pelea, tomando en cuenta el legado, tomando en cuenta la mala leche que hay entre ambos, tomando en cuenta la forma en que el mundo los mira a los dos, esta pelea va a ser buena. Esta pelea va a ser buena porque va a sacar lo mejor de cada uno. Ninguno ha enfrentado a un rival de este nivel. Y siento yo que esta es una pelea de esas que define un legado. O puede ser, y quiera Dios que sea, una trilogía que define un legado. Puede ser de esas que vamos a recordarlo, porque al final sabemos que Crawford es muy bueno, pero en esta división le falta la gran pelea. Porque sabemos que Spencer es muy bueno y que ha tenido un poquito, o un poquito no, ha tenido mejor oposición que Crawford. Pero también lo ha hecho todo tan fácil que le falta esa pelea recordable. Claro, claro. Es verdad. Esta es una pelea o el principio de un periodo, y la Dios que sean las tres peleas, donde el legado de ambos va a quedar cimentado para bien, para mal, para la historia. Y esto va a hacer que ambos se entreguen a un nivel y se preparen a un nivel superior y busquen la inteligencia del ring en lo máximo que puedan encontrar dentro de sus campamentos, con sus profesores, con su equipo de trabajo. Yo creo que todo está listo, Eduardo, para ver una noche espectacular. Lo único que siento, lo único que siento es que se mantenga el 29 de julio, porque, caramba, no es justo. No es justo para todos los que vamos a deporte de combate por igual. Si no me equivoco, la semana siguiente, que es el 5 de agosto, si no me equivoco, que, por cierto, Ebro, la pelea de Robey, si estaba confundida, no es el sábado 22, es el martes 25 de julio. Martes 25 de julio. Yo estaba confundido, estaba 22, 25, no, lo leí hoy otra vez. Sábado 25, martes 25 de julio. Pero temprano para que estemos pendientes. Ahora, lo que pasa, regresando a Crawford, Spence, Spence Crawford, Ebro, también lo que pasa es que si vas a la semana siguiente, es la de Jake Paul con Nate Diaz. No sé si es que ellos piensan que en julio es mejor que la última semana de julio, aunque compiten con el UFC. A lo mejor piensan que no es lo mismo, que no tienen por qué fajarse con el UFC, ¿no? Mira, no sé cuál fue el objetivo, no fue, tal vez tiene que ver con que la Timóbal Harina tiene 20.000 cosas arriba también, no es fácil. La gente piensa que la Timóbal Harina tiene todos los días algo, concierto, evento, de baloncesto, en fin. No sé si tiene que ver con eso, la disponibilidad. Tal vez no quieran pelear tan adentrado en el verano. Agosto es más complicado para los ratings. Yo no sé, puede ser, pero coincide esa jornada. Al final, coincida con lo que coincida, hay que agradecer que esta pelea está aquí, hay que agradecer que finalmente supieron ver más allá de la guerrita particular de ambos, de las televisoras de ambos. Queda mucho por definir. Esto va a ser también, como Crawford no está afiliado a ninguna televisora, esto va a ser por Showtime. Y creo que Showtime va a hacer todo lo posible para sacar el máximo de esta pelea. Ya me imagino que tienen que haberse puesto de acuerdo en esas cosas que a veces parecen que no, pero tienen que ver quién sale primero al ring, quién es el lado A de la promoción. Crawford, Spence, Spence Crawford, quién va primero, quién va a la izquierda, quién va a la derecha. Eso es cierto. Todo eso hay que agradecer. Pero yo creo que todo se resuelve con el tema de la revancha, porque, ok, mira, ahora tú vas a aceptar cosas, pero en la revancha yo voy a aceptar cosas. En fin, y me imagino que también los dineros, que es importantísimo, los dineros tienen que estar de acuerdo. Una cosa que no, que fue horrible, la diferencia también es la forma en que se negocia. La otra vez que se negoció, que se iba a hacer la pelea en noviembre, hay que recordar esto, la pelea iba a tener lugar en noviembre. Todos sabemos que Crawford, para mí es una cosa fea, que es negociar en doble sentido, porque a la vez que estaba negociando con Spence, estaba negociando con Avanesian, que de pronto no hay transparencia, no me quieren decir qué es lo que hay, que si me quieren dar parte de paper. Ya, se hizo demasiado público. Detalles que no tiene por qué la gente saber, detalles que son privativos a lo que es la maquinaria de boxeo. Pero todo el mundo supo, todo el mundo supo, y al final terminaron acusándose, tú eres esto, tú eres aquello, tú no sé qué. Al final eso no le hace bien al boxeo. Cuando ellos terminan y Crawford va a la pelea contra Avanesian, pues quedaba en el ambiente la posibilidad de que nunca más íbamos a ver esta pelea. Ahora Eduardo, afortunadamente, y también tuvimos que ver mucho con esto, Steven Espinosa, pues esta pelea se va a dar. Se va a dar y ahí sí nos cae a la boca. Nos cae a la boca. Es cierto que se va a dar también, pero te voy a decir algo que parezca que no. Gervonta y Ryan García fue como una explosión, ¿no? Gervonta y Ryan García como que después lo baché en Cojene y estaban negociando, pero creo que Gervonta y Ryan García como que explota. Ven el éxito, ven que puede funcionar. Se dan cuenta de lo que tú dijiste al principio, que el boxeo va a seguir sin ellos dos y va a seguir siempre. ¿Me entiendes? Va a seguir. Ese es un punto, ese es un punto que hemos dicho. Cuando la pelea es buena, o sea, la gente paga. La gente paga un millón y pico por ver a Gervonta y Ryan García por varias razones. Por el talento, por el morbo, por... qué sé yo. Hay tantas cosas para decir. Yo quiero pagar un este producto. Yo siento que, ni te digo, en la Tema Bularina, esta gente la van a llenar. Creo que la van a llenar. Sí, al final sí. Porque al final es una pelea muy comentada, Eduardo, muy comentada. Así como Heine y Lomachenko metieron un buen público en el NGM, así como Ryan García y Gervonta Davis vendieron la arena completa, yo creo que esta gente la van a meter completa. Creo que van a hacer mucho dinero en puerta y ojalá que el pay-per-view sea bastante bueno. A mí me sorprendió, te lo digo, me sorprendió que García y Gervonta vendiera más de un millón. 1.2. 1.2. Para los tiempos que corren con la inflación que tiene la economía de este país, es tremenda cifra. Y en la otra parte de la cara no hemos sabido nada todavía y no creo que sepamos nunca qué pasó con Canelo y John Ryder. No creo que... Ojo, ojo, Ebro. Este efecto dominó, cuidado, no pase factura también a Canelo o no tenga que ver reacción lo de Canelo con Benavides. Hay que tener mucho cuidado porque eso lo podemos hablar en un rato si quiere. Si quiere lo podemos hablar en un rato. Pero para ir resumiendo este evento, este evento, Eduardo, muy feliz. Claro. Muy feliz. Hoy estuve en la mañana en el Tropical Park. Ahí estaban una cantidad tremenda de buceadores. Ahí estaba Pedro Díaz, nuestro amigo entrenador. Estaba Jorge Rubio. Estaba Redondió. Estaba... Bueno, una pila, pila, pila de gente que van a pelear ahora. Y yo hice unas cuantas entrevistas. Eduardo, no se ha hablado de otra cosa. No se ha hablado de otra cosa. La gente está en el mundo este del boxeo. Todo el mundo se adquiere a la pelea. Todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo tiene una forma de ver este combate. Y sin duda alguna, Eduardo, yo creo que cuando parecía muerta, eso es lo bueno, cuando parecía que no iba a ninguna parte, cuando parecía que ya no había esperanza, ya ha renacido. Lo que dice Mike Oppinger es que están de acuerdo en todo. En todo, en todo. Yo no creo que esto vaya a tener marcha atrás. Yo no creo que sería demasiado el batacazo, sería demasiado cruel para el público y creo que sería el asmerreír. Si esto se cae, sería el asmerreír de nuevamente ya perderíamos toda fe en Cranford y toda fe en Spence. Así que, felicidades a los que hicieron posible todo esto y ahora vamos a ver qué pasa el 29 y cómo nos dividimos el 29. Totalmente. Denle like al video. Suscríbanse también aquí el video. Pero, Ebro, el podcast. Gracias a ustedes que nos escuchan el podcast. Estamos todos, señoras y señores, todos estamos yendo al equipo del Vikingo y Ebro podcast con producción incluida, Ebro. Estamos yendo a la pelea al UFC 290 que es en el mes de julio la International Fight Week y ahí vamos a estar. Así que, por favor, los que ya nos escuchan, gracias, sigan haciéndolo. Los que no lo han hecho, busquen el Vikingo y Ebro, suscríbanse y ahí nos encuentran siempre en el teléfono, señoras.